Estamos de regreso en primer plano y en este caso para hablar con la licenciada Graciela Nieto. Bienvenida licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a la audiencia también, buenas tardes. Gracias licenciada por venir. Un gusto estar aquí. Seguimos hablando de este tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué opina usted cuando ve la gente toda junta en la cancha? ¿Tiene miedo o no? Bueno, me parece que... ¿Y sin barbijo? Claro, es difícil generalizar. Me parece que hay que pensar que cada persona, siempre pensamos nosotros que cada persona vive las cosas de una manera particular. O sea, es difícil decir, no tienen miedo todos, todos tienen miedo. Es muy difícil porque habría realmente que ir preguntándole a cada uno qué es lo que siente. Lo que podemos decir cuando están todos ahí es indudablemente que tienen ganas de estar. O sea, que las ganas de pasar ese momento, de aglutinarse en la cancha, de disfrutar de ese partido, de vivenciar lo que significa el fervor, la pasión de participar de la vivencia esa, es más fuerte que el temor. Por eso están ahí. La gente que está más paralizada, más atemorizada, no va, se queda. O sea, conozco gente que está guardada desde que comenzó la pandemia y que no salió de su casa literalmente. Entonces, es como cada sujeto da una respuesta distinta a la situación. Entonces, es como complicado decir qué pasa ahí cuando, bueno, en general, no se puede pensar en general en el caso de nuestros temas, digamos, de los temas psicológicos, psicoanalíticos. Es difícil. Entonces, podemos decir que los que están ahí han podido sobrepasar el miedo. Es más fuerte el deseo de estar que de quedarse, que el miedo que detiene. El miedo siempre es una preocupación. Está ahí, el miedo va cambiando. Lo que sí podemos generalizar es decir, no podemos creer que el miedo al principio de la pandemia, cuando no sabíamos nada y era todo inmanejable y todo era más bien sinónimo de muerte, sea lo mismo que hoy, que la mayoría de la gente, no toda, pero está vacunada, donde hay ciertas armas, hay ciertos recursos para controlar el miedo. Sabemos que tenemos que usar el barbijo y entonces esas medidas de prevención permiten manejarnos en sociedad, permiten prever ciertas circunstancias y tener otro tipo de medidas para poder convivir, que es lo que queremos hacer todos. Estar juntos y no perdernos los espectáculos y poder ir a un recital de música, ¿no? Tener todo ese tipo de participaciones sociales, deportivas, casamientos, quién no quiere ir a las fiestas, quién no quiere volver a encontrarse en un boliche. O sea, es como imprescindible también eso, ¿no? Licenciada, en el caso de las escuelas, ¿usted cree que la gente o los padres mandan tranquilos a sus hijos a las escuelas? Bueno, creo que también es como, de nuevo, es parecido, ¿no?, el tema. Creo que los padres hoy puede decirse que van más tranquilos o mandan más tranquilos a sus hijos a la escuela, saben que están las maestras vacunadas, saben que los niños también han recibido la vacuna, pero bueno, sabemos la polémica que esto ha significado, la discusión enorme que hubo, la división social que esto generó, que no había que mandar los niños a la escuela. Conozco muchísimas madres que prefirieron no mandar sus hijos a la escuela frente al riesgo de muerte, o de que enfermara al abuelo, o que enfermara a la abuela y trajera el virus a la casa. O sea, cosas que realmente son muy serias y que ponían una barrera de prevención y de cuidado, que en ese momento creo que eran imprescindibles y que quizás ahora ya no sea tan necesario, que quizás ahora estamos como en un momento distinto y podríamos como aflojarnos. De todas maneras, yo creo que también hay que poder no relajarse del todo. Estamos frente a la presencia todavía del virus, hay todavía virus, entonces la pandemia está ahí de otra manera, pero está, y bueno, y el miedo me parece que bueno, siempre es un fantasma, que hay que ver de qué manera lo resuelve subjetivamente cada uno de nosotros, porque eso es como un proceso que internamente cada uno lo va resolviendo. Licenciada, le agradecemos por haber venido y participado del programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias, gracias por la invitación. Bien, hacemos una nueva pausa en el programa, quédense ahí, aún queda más en primer plano.